Gustavo Toledo, Hernán Pellerano, Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico. Dos para recuperarla, el Marciano Ortiz y Jesús Méndez. A la derecha Martín Benítez, por delante de ellos el Cebolla Rodríguez. En la izquierda Juan Manuel Trejo, el referente de área será otro oriental. Diego Vera, viruta. Ya estaremos tocando con Renato y con Daniel para que nos dé las novedades, pero antes tenemos que conocer a los titulares del equipo decano de Olimpia que trajo 3.000, 4.000 personas en la bandeja alta de esta cartera del Diablo. Así forma Olimpia, Damián. Así va el equipo de Chiqui Arce con el experimentado Barreto en el arco. Hoy los defensores Candia, Rolón, Paniagua, Iván Torres. En la mitad de la cancha, Aranda, Píriz, Riveros, Salgueiro. Por delante de ellos los atacantes José Ariel Núñez y Pablo Ceballos. Allí está el Chiqui Arce más gordito. Aquí el lateral que le pegaba la pelota de manera perfecta. Los suplentes de Independiente. Estimado Renato, bienvenido. Y los suplentes. Germán Montoya, Victorino, Vitale, Papa, Pisano, Lucero y Albert Tengo. Las alternativas de Mauricio Pellegrino. El gran Daniel Retamoso nos dice quiénes son los suplentes en el equipo visitante en Olimpia. Daniel. Centurión, el arquero suplente. Miranda, Vargas, Silva, Mendieta, Cardoso y Vareiro. Los árbitros de Brasil con el cuarto. Si son tan amables. El árbitro es Eber López. Asistente 1, Guillerme Camilo. Asistente 2, Cléristón Barreto, terna de Brasil. Cuarto árbitro, el argentino Pablo Díaz. Muy bien. Se ha completado la tribuna que da a vuestra derecha en las pantallas. Hay mucha gente con el día que estuvo horrible en la Argentina. Sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires. Pero llegó mucha gente de Paraguay. Más los residentes paraguayos en nuestro país, en la Argentina. Copando esa tribuna cabecera que da a la izquierda. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Travel Ace Assistance, tu tarjeta de asistencia al viajero. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Despear.com Viajar es posible. No importa para qué equipo hinches, la pasión siempre es la misma. Terminó. Pasión Argentina. River le ganó a Liga de Quito 2 a 0 hace 10 minutos en el Estadio Monumental. Se viene el gran partido en Avellaneda. De rojo en la izquierda, independiente de blanco. Con la franja negra, Olimpia. En la salida, Ceballos. Hay que echar a Larvis. Y Salgueiro. Estuvieron hablando animadamente, tanto Salgueiro como Vera, compatriotas uruguayos. Largaron. Juega Olimpia. Juega Independiente por los octavos de la Sudamericana. La va sacando en el fondo permanentemente el jugador Rolón, que es el último hombre. Le queda en el medio para Piris. Saca para Candia. Salustiano. Devolvía el zurdo Cuesta. La mete Tagliafico. Allí está Cuesta. Sacaba la pelota por un costado. Y se viene, barriendo Tagliafico. Las pelotas de Rodríguez pedían penal. Me gustaría verlo otra vez. Cuando lo estaban apurando al delantero Núñez. Qué bravo ese Núñez picante, eh. Tagliafico. Entró dormido Independiente. La pierde. Y después la recupera Méndez. Se resbalaba en el costado izquierdo el jugador Trejo. Y ahí saque lateral para Olimpia. Como arrancó Pellegrino en el banco de Independiente. ¿Preocupado Renato o no? Sí, preocupado por el error de Cuesta en la salida. Claro. Y Núñez una vez que se interna en el área. Siente el contacto con Cuesta y se deja caer. Para mí no hay infracción. De todas maneras Cuesta al llegar desde atrás jugó al límite. Pero Núñez se dejó caer muy rápido. Se viene Independiente. La mete Trejo. Será córner. La pelota que pegaba en Rolón. Y hay córner para el conjunto de Avellaneda. Una picardía porque por allí tenía la ventaja para rematar. Quedaba mano a mano con Rodríguez. El córner de Martín Benítez. Ojo en el área. Toma zona Olimpia. Benítez de abajo. La rebota a Trejo. La tiró mal Trejo. Para que te traje. Toda máquina venía escapándose de la pelota. Al futbolista Píriz. Ahí saque lateral para Independiente. Qué corto le dio el pase Trejo. Que hace abajo el entrenador paraguayo, Danielito. Bueno, parecía que iba a haber el partido sentado. Pero con el penal que saltó. Ahora Chiquiarse está parado en la punta del corralito que tiene pintado. Se viene por el medio tocando el gran Martín Benítez. Toledo. Picovera. Buena presión que mete el equipo paraguayo. Qué raro que no juega Silva. Alejandro Silva que la venía rompiendo en Olimpia. ¿Se sabe por qué? Está en el banco de los suplentes. Me da la sensación que por el planteo que plantea justamente Chiquiarse. Lo tiene en el banco de los suplentes. Y seguramente en el partido de vuelta. Debido a cómo salga el partido aquí seguramente. No hay duda. Va a estar del arranque. Sí, lo veo más Aranda como lateral derecho. Cuando uno lo tiene visto en un sector más central del campo. Por su buena pegada. Y Silva hace más el carril. Lo para de alguna manera diferente defensivamente hoy el Chiqui. Falta contra Rodríguez. Malcandia. Dura entrada de Salustiano. El capitán. Hay tiro libre de riesgo para Independiente. La falta contra el Oriental. Fue a la pelota. Llegó tarde. Se llevó puesto a Rodríguez. Ninguna duda acerca de la infracción sancionada. Tiro libre para el equipo local. Le va a pegar Jesús Méndez. Llegó Cuesta. Llegó Tagliafico. Llega Vera. Está Benítez afuera para tirársela al 29. Pero va a ser pelota al punto del penal. Tiene buena altura para devolver el equipo. Franjeado. Cero a cero. Una vez Llaneda por ahora Independiente. Y el decano de Paraguay. Olimpia. Centro de Méndez. El rechazo para el costado había sido de Ceballos. El centro que vino. Tagliafico arriba. Sacaba Paniagua. Que no tiene posición fija. O es último hombre. O es mediocampista. O es lateral. La domina para sacar la pelota. Trejo le pegó al Cebolla Rodríguez. No podía encontrar la pelota del uruguayo. Bajaba Tagliafico. Se vino el Cebolla. Tiró por bajo. Hay un rebote. Y la va reventando la mitad de la cancha Píriz. Sacaba bien parado Ortiz. El partido es durísimo. En la fricción de ida y vuelta. Con una dinámica notable. Saque de banda para Olimpia. Adelantado Iván Torres en la izquierda. Cerca de la posición de Benítez. Cuando ataca Independiente. Después se suelta para ir a presionar a Toledo. En el sector opuesto no hay nadie definido a la derecha. Por allí se tira un poquito más Cristian Riveros. El experimentado jugador de la selección paraguaya. El saque de banda que hará Rolón. ¿Cómo está el banco Renato? Muy tranquilo. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance para nuestros viajes. Se sé como nosotros. Vos también y contratá ahora Travel Ace Assistance. Ingresando a Travel Ace.com. Ahora Aranda que la va sacando. Revienta en el fondo el zurdo cuesta. Lo van a comer a Vera. Metía y metía. Permanente. La pelota de ida para el gran jugota. Eme Salgueiro. Lo traba Trejo. Sigue el uruguayo. El ex estudiante Cezal Lorenzo. Va dominando la pelota atrás. Permanentemente Paniagua. Le quedó el balón para Rolón. Más atrás para Paniagua. Surge para el capitán Candia. Va Salustiano. Se pone de pie Pelegrino. Renato. Sí. Le pide a Martín Benítez que presione la salida del equipo paraguayo. Qué manera de presionar. La presión surta. Efecto la falta de Méndez. Se lo tragaba Torres. Tiro libre para el equipo franqueado. Allí Paniagua definido como último hombre. La va sacando para Rolón. Apuesta con Aranda. La mete Aranda. La va a picar Núñez. También picaba y se movía Ceballos. Lo traba sin falta. Y después le cobra falta a Berlópez. Al medio campista. De Independiente Méndez. Tiro libre. Directo para Olimpia de Paraguay. La va a acomodar Salgueiro. Y al lado también va Torres. Hay dos ejecutores para una pelota. Toma hombre Independiente cuando se defiende. Para buscar todos los muchachos paraguayos. El partido tiene una gran vivacidad. Se la deja muerta Torres. La va a meter Salgueiro. Doble toque y se viene un lío bárbaro en el área que defiende Independiente. Son los primeros instantes del partido en Avellaneda. Salgueiro apunta en el área. El rechazo fue de Cuesta. Salgueiro otra vez. Desviado. Patión Oriental. J.M. Salgueiro. La va a sacar Rodríguez. Esta noche los delanteros quieren multiplicar sus goles. Bambi con Movistar vos podés multiplicar tu crédito todos los días. Desde 5 pesos para navegar, mensajear y llamar a cualquier compañía. Pedí tu chip prepago Movistar en el kiosco y multiplicate. Un estadio casi cubierto. Sacó la pelota Diego Rodríguez. Va a saltar Vera. Lo apuraba para mí con empujón Paniagua. Que se adelanta mucho. Pelota atrás. Esta es Candia. Se muestra Torres. Va al zurdo. Se come el tubo Méndez. Toca Ceballos. Jugaba rápidamente Núñez que es un gran goleador. Tocó por el medio el Marciano Ortiz. Le va quedando para Tagliafico. Atrás para Cuesta. Juega Cuesta. Toca Independiente. Se serena el equipo de Pelegrino. Ortiz. Hay gran presión del equipo paraguayo. Cortaba en la mitad de la cancha Piris. Se resbalaba Riveros. Perdió la espuma. Ha perdido la espuma Eber López. Ya se la van a entregar. No van a esperar que sea Carnaval. Devuelve Pellerano. Aparece Toledo. La mete Toledo a puro pelotazo. No va. Pone mal el cuerpo. Y va dominando finalmente Paniagua. Buen libero este. Pase atrás para Rolón. Barreto. El exerro porteño sale. Diego Barreto. La regaló. Le queda al pecho de Ortiz. Va Jorge. Tagliafico. Corta Rolón. Mete Ortiz. Trababa ya. Piris. Al piso Ortiz. Méndez. No puede pasar contra Torres. Ortiz que libera la salida de Toledo. Que enganchó. Pasó Toledo. Qué bien. Qué bien Toledo. Levantó Toledo. Rodríguez. El uruguayo Rodríguez. Tagliafico. La robera. Barreto. Y casi le patea las manos Trejo. Al arquero Barreto. Linda. Jugada del rojo en el arranque. Es partido vibrante. Le han cobrado falta. Me parece a Trejo. Se fue la pelota. Esto último. Primero la hizo. Muy bien Toledo. Por derecha. Después cambiando de frente. Lindo tándem de zurdos. Arma por izquierda. Independiente. Con la subida de Tagliafico. Con la presencia de Trejo. Se acerca el Cebolla Rodríguez. La pifió Vera. Estuvo cerca el rojo. Se adelanta Ortiz. Que se hace eje en el medio del equipo local. Méndez que se tranquiliza. Aparece el gran Martín Benítez. Es la gran promesa que tiene Independiente. Ya hecha realidad. Y su nombre de más Toledo. Gana a Torres. Le queda atrás. El balón para Candia. Le aguanta. Jugando Salgueiro. Muy bien Salgueiro. Torres. Rebota. Rivero. Torres. Candia. Interesante el de Olimpia. Equipo hecho y derecho. Saca el balón hacia atrás. Para entregarse la Piris. Hace circular la pelota. El equipo de Arce. Le gusta el juego asociado a Arce. Vino Aranda. Ahí falta. Para mí se lo traga Tagliafico. El árbitro dijo que no. Que hay lateral. Se apura Tagliafico. Y se viene Independiente con Rodríguez. Se apura Ortiz. Que está dinámico. Trejo. Méndez está algo remolón. Igual domina Martín Benítez. Pasa la gran joya de Independiente. Va Benítez. Uhhh. Este es Benítez. Ahí hizo bien Benítez. Primero porque logra controlar la pelota y eliminar a Iván Torres. Y después porque saca este disparo que pudo haber sorprendido a Barreto. Pero lo concreto es que por afuera le pasaba muy rápido Toledo. Pidiéndole pase adentro del área. Eran buenas. Prefirió pegarle al arco. Estuvo bien Benítez. Pasó cerca. En el medio. Píriz. Paniagua. Lo usa Barreto. Corre Benítez. Lo va a premiar. Sacó Barreto. La dividió. Despidió tarde en la salida Torres. Por eso no llegó tampoco Ceballos. Que retrasa unos metros. Su andar. Bambino. Sí. Sabés que tuvo que ver mucho la cantidad de minutos que jugó Cebolla Rodríguez. Cristian Rodríguez. Frente a Nueva Chicago. Para que hoy decida Pelegrino ponerlo mucho más adelantado. Casi de enganche. Sin tener que hacer el recorrido por la banda. Que es lo que hace habitualmente el jugador uruguayo. Claramente Renato. ¿Qué hace Arce en el banco de Olimpia? Bueno. Recién el reto para Salgueiro. Porque quiere que juegue para los costados. Y está ocupado en la salida independiente. Que presionen tanto Núñez como Ceballos. La mete Benítez. La baja por allá. Aranda. Bien por Ortiz. Allí sigue Aranda. Un jugador con mucha presencia. Aranda por afuera hoy. Habitualmente por adentro. La rebota más al Núñez. Le queda para Aranda. Gran presión de Rodríguez. Sale tocando. Rolón. Pasó nomás Píriz. Toca Olimpia. Buena devolución de Salgueiro. Es el estratega Salgueiro. No hay duda. Es el mejor técnicamente del conjunto. Visitante. Toca Salgueiro. Recupera Rodríguez. No es enganche típico, ¿no? Pero le gusta tirarse atrás. Gran pelota para Vera. Llega Vera. Llega Vera. Llega Vera. El cruce providencial de Rolón. Cuando iba a liquidar Vera. Gran amague de Torres que pasó. Partido rápido. Está picando a esa velocidad Núñez. Ya la tiene Diego Rodríguez. De conjurar una oportunidad de peligro en su propia área. Un envío largo de Torres. Casi lo pone mano a mano a Núñez. Qué bien fue Vera entre los centrales. Qué rápida recuperación de Rolón. Que no se dejó engañar y con mucho timing cruzó la pelota antes que Vera pueda definir. Oportunidad para el Viruta. Levanta las manos Pelegrino, Renato. Algo está indicando a sus jugadores. Le pide a los jugadores que en estos momentos están teniendo la pelota que lo miren a Benítez. Y le pide a Benítez que juegue bien recostado sobre la franja aquí en el sector derecho. Si aparece Benítez se enciende Independiente. Si aparece el Cebolla va a reírse Independiente. Va a sacar la pelota al zurdo Cuesta. Lo marca la Trejo. Hubo infracción desde atrás. Le metía con todo. Rivero que juega por aquel costado. Hay falta y tiro libre para Independiente. Le va a acomodar para darle tacle a Fico Rodríguez. Es que Pelegrino ve lo que se aprecia en cancha con una imagen amplia. Benítez no tiene marca sin nada. Torres le juega 30 metros atrás. Y Candia lo mira de reojo 20 metros en diagonal. Independiente sale rápido a la derecha. Benítez está siempre solo. ¿Por qué no Pizano hoy, Renato? Porque decidió darle la chance a Juan Manuel Trejo. Que no había jugado los últimos dos partidos. No tuvo un buen partido, un buen encuentro frente a Nueva Chicago. Y le renueva la chance al Tucumano. Bueno, Pizano jugó bien acá contra Arsenal hace siete días. Muy bien jugó, sobre todo, en segundo tiempo. Clave fue. Viene jugando Jesús Méndez. Tagle a Fico, adelante. Martín Benítez, marcado. El misionero jugó para Méndez. La tira Méndez, la divide. Arriba gana Candia por efecto físico. Frena Torres. Es hábil el zurdo. La mete al medio Torres. Le quedó para Salgueiro. Sube la cancha a toda máquina. Por ese costado, Riveros. Aranda que fue, coloca al centro. Aranda le pegó muy arriba. Creo que va a dominar el ruso Rodríguez. Y la pide rápidamente Martín Benítez. Ah, ya le marcaron rápidamente Candia. Mal pase del misionero. Horta Píriz. Se va adelantando limpia. En este tramo del partido. La tira mal Salgueiro. Robó Benítez. Estaba distraído el Cebolla. Rodríguez no esperaba la pelota tan atrás. Píriz. Torres. Todo independiente en búsqueda de la pelota. La maneja siempre limpia en este tramo. Píriz. De milagro no la pincava el fútbol. Rodríguez. Por afuera se viene el jugador Aranda. Deja pasarla Ceballos. Méndez. A la réplica del rojo. Rodríguez. Vera. Mano de Trejo. No se mete en el partido, Trejito, todavía. Speed, Duoplus, Internet, más llamadas locales ilimitadas. Más on video. Un golazo. Acá vendría a haber un gol, ¿no? Bambi. Uno o dos. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Arce está pidiendo que el equipo siga tocando. Le vi haciendo, moviendo las manos como aspas de morir. En realidad que se agrupen en un lugar y que descarguen para el otro. Como están haciendo ahora. Y Pelegrino insiste con la presión que quiere de sus jugadores. Sobre todo acá con Candia, ¿no? Uy, no. Se pegó un golpe bárbaro. Mirá Pelegrino. Torres se pegó un golpe bárbaro, ¿eh? Debajo. Ahí está. Sí, sí. Cayó en el follo. Sí, porque se agarró del techo. Y después, obviamente, el cuerpo siguió por la lógica de la inercia y terminó cayendo de espaldas en la escalerita. Repasemos lo que le pasa a Torres, que va de espalda, el tobillo ese, ¿eh? Y en la caída, la que se lleva la peor parte, según nos cuenta Dani Retamoso, es el tobillo. Primero se agarra, como bien describiste. Y después cae sin defensa, ¿no? Un accidente, un accidente. Quedó mal parado, no pudo frenarse. A ver, ahí los tangos. Veremos si puede continuar el golpe en la espalda, ¿no? Sí. Golpazo cuando cayó. Yo creo que va a seguir, ¿eh? Porque se paró, porque tiene la intención de volver al campo de juego. Los médicos de Olimpia lo están viendo, pero es de hierro el hombre. Menos mal que resguardó la cabeza, colocando las manos contra la base del techo. Pero fíjate el doctor, le trabajó en la espalda, en el tobillo y en la rodilla. Sí, aparte del peligro de la niña, cuando caía, porque hay una escalerita ahí justamente donde Torres terminó impactando con el piso. Salió disparado Pelegrino. Se asustó el técnico independiente y salió rápidamente a asistir al jugador paraguayo. Golpazo del exerro porteño. Afortunadamente parece estar bastante bien. Ojalá pueda seguir jugando. Se preocupaba el flaco Mauricio Pelegrino por la salud de Torres. Chiquiarse también estuvo acá. Dice que van a parar un poquito el árbitro. Ahora sí Torres. Tiene un cortecito en el brazo derecho. Apenas un rasponcito. Se viene Benítez, continúa sin Torres. Benítez para dársela a Tagliafico. Rebota el balón en el futbolista. Candia, escapa bien el Cebolla. Va el uruguayo, se mete en el área, gira, frena. Gran enganche tiene, se la va sacando Torres que ya está en la cancha. Mirá vos. Es de goma. Saca Toledo. Rodríguez, la empaló. Llega Méndez. Cruza, Candia. Lateral para el rojo. Un partido con mucha vemencia, pero bien jugado, limpio. Martín Benítez. Viene el misionero, va por afuera. Pasó Martín, parece Bocha. El centro de Benítez, arriba. Para sacar la pelota, venía Rolón. De cabeza, la mete Méndez al lateral. Es para el conjunto franqueado. Cómo te limpia en una baldosa Benítez. Buen movimiento, está con mucha confianza, recuperado en lo futbolístico. Gran momento para Benítez. Y en el área ya habían llegado Rodríguez, Vera y también Trejo para cabecear. La gente sabrá entenderme, esa gambetita cortita la hacía muchas veces Bochini. Esa cortita y después te despachaba. Después seguía gambeteando Bochini. Tiene esas pequeñas cosas que pintan al ídolo rojo más grande que ha tenido en su historia, que es Bochini, según mi entender y saber. Este chico misionero. Y Bochini era uno de los que más pedía a Martín Benítez cuando Benítez no tenía la chance de jugar. Ahí está. Rebultó con Ramón Díaz, ¿no? Exactamente en el 2011. Tiene seis goles en el torneo argentino. Va subiendo la cancha aranda. La pide Píriz al medio. Gran presión que mete Tagliafico. Se hacía un nudo rolón. Y ahí lateral para Independiente que presiona un montón. Tanto más que Olimpia. Sí, hoy Silva es el peón sacrificado por Arce. Porque este es el equipo habitual sin Silva. Sí, por eso está Píriz. Silva es un fijo. Correcto. Aranda bajó unos metros a la derecha. Y esto para mí tiene que ver absolutamente con el esquema de Independiente. Sabe que Independiente por afuera es Bravo, que es un equipo dinámico. Muy intenso, como se dice ahora. Me parece que Silva es más de ir y no de volver. Por allí viene la historia, Reta, me parece. Sí, y también que es el partido de ida. En los partidos anteriores de visitante que terminó definiendo Olimpia, jugó de la otra manera y ganó los dos partidos. Exactamente. Guachipato en la primera zona y un equipo... Sí, señor. Águilas Doradas, Ligar 2 a 1 y Guachipato 2 a 0. Correcto. El centro que vendrá de Toledo. Lo mira Torres. Tiró Toledo. La pidió Barreto. El ex cerro porteño. Sale Barreto. Núñez de pecho. Que pase le metió. Escapa Salgueiro. Dinámico por el medio. Ceballos. Lo tumbaron a Salgueiro en la corrida. Rodó como un caballo en un hipódromo. El centro que venía. Rebotaba el balón. Y va dominándola en la salida. Toledo para Ortiz. Benítez. La deja mal. Rodríguez. Piris. Bien Olimpia. Que va a buscarlo. Salgueiro. Buen enganche. Le puede pegar al Salgueiro. Apenas afuera. En la liga de Quito. Con la altura. Sabés los goles que hacía así. Salgueiro. Se cansaba. En la época del pato en Bausa. Tiene buena pegada Salgueiro. Y aquí favorecido. Porque cuando engancha. Logra sacarse de encima. Méndez. Que va al piso. Y pierde la posibilidad de seguir marcándolo. Salgueiro se animó a darle potencia al remate. La pelota empezó a caer por el centro del arco. Ningún problema para Rodríguez. Respondió de contra. Mucha movilidad. Núñez y Ceballos. Salgueiro los asiste. Y trata de llegar como tercer delantero. Sacó Diego Rodríguez. Salta Cristian Rodríguez. El Cebolla. Devuelve. Rolón. Piris. Aranda. Cada vez más lateral que mediocampista. Devolvía Tagliafico. Se pasaba Trejo. La tiró Trejo peligrosamente para Pellerano. Juega con el zurdo. El arquero va a salir. Reventó esta vez Rodríguez. No quiere ningún inconveniente. Peleaba por la pelota Trejo. Se viene con. Proyectándose por la izquierda Tagliafico. Una rareza de Tagliafico. Quiso gambetear por el medio. Ahora por afuera. Saca la pelota atrás. Le va quedando el balón finalmente para el zurdo. Cuesta. Alex Arsenal juega Cuesta. Lo obliga con la presión alta. Olimpia a tirar la pelota con el ruso Rodríguez. Allí va Salgueiro y va Ceballos. Los puntas que no cejan. En su afán de presionar, Damián. Un gran despliegue. Un equipo de mucho contacto, Olimpia. De mucha movilidad. Le gusta. Lo tiene que sostener. Después 90 minutos a este alto ritmo con el cual está jugando. Muy sereno Ortiz. Un jugador notable. Jorge Ortiz hasta acá. De lo mejor que ha traído Independiente. Esta nueva etapa. Sacaba Méndez. Benítez. Ortiz. Clarito. Agliafico. Enganchó y pasó la joya. Va Benítez. La mete el misionero para Vera. No salía nunca el arquero. Esto es córner. Sí, señor. Si no se apura. Ojo con Núñez. Rolón. Te digo, lo clavaba Vera. Quedó golpeado en la mitad de la cancha Núñez. Pero hay córner para Independiente. Un poco largo el pase de Benítez. En el arranque de la jugada quedó Lorido Núñez contra Tagliafico. Llegó antes Rolón. Otro buen cierre del número 19. Ante la salida desesperada de Barreto. Independiente. Trata de jugarle rápidamente la pelota a Vera. Los doctores trabajan, Dani. Sí, señor. Porque el choque con Tagliafico se llevó la peor parte. El jugador de Olimpia. Me parece que es la pierna izquierda, la rodilla. La que van a ver. Sí, señor. No sé si fue tanto el contacto con Tagliafico en sí. Sino un mal movimiento de Núñez. Pero se recupera, ¿eh? Ya se para. Los médicos lo atienden. Y va a seguir seguramente en cancha. Quien es el goleador de la copa. Es un jugador fundamental para Olimpia. Sí, señor. Tiene cinco goles en esta copa. Le marcó tres a Huachipato. Y dos a Águilas Doradas, como decíamos. El goleador de esta copa sudamericana. Que sale en el carrito. Que va a tener que esperar que el árbitro le dé de vuelta la orden para ingresar. Lo habíamos visto en Libertad también en otras copas. También. Muy buen nivel. Con diez el equipo visitante. El balón parado con Cristian. El Cebolla Rodríguez. Toma zona Olimpia. Rodríguez de abajo. La tenían que dejar pasar. Rebotaba tirándola afuera. Aranda. Nuevo córner. Es Trejo. Disculpen ustedes si no Rodríguez. Fue que empateó. Disculpenme, ¿eh? Vuelve Lúñez. Le va a pegar Trejo con once. El equipo franqueado. Van a tener que levantarla a Trejo. Que ya te juraron, ¿eh? O doble toque con Méndez. O le va a pegar Méndez. De un saque, sí. A Trejo ya lo mandaron por el barranco. Le va a pegar a la pelota Méndez. Más arriba. Más arriba. De abajo no pasa. Levanta Méndez. A dividir. Salta Cuesta. La bajó Cuesta. Pellerano. Cuesta. Pegó en el palo. Y sacaba el arquero Barreto. Coloca al centro. Méndez. La baja. Cuesta. Reventaba Ceballos. Gran cabezazo de Cuesta. Casi abrochó. Independiente. Entre la mano y el palo. Sacaba. Reto cuando lo revienta. Rolín. Y ahí Rolón. Y ahí saque lateral para Independiente. Gran cabezazo con el hombre adelante de Cuesta. La imagen de Tagliafico. Y el saque de banda que era el exjugador de Banfield. Se mueve Benítez. Rodríguez. Tagliafico. Pisa Tagliafico. Lo tocaban a Rodríguez pero no alcanzaba para hacer falta. Y lateral ahora para el conjunto paraguayo. Desde el córner efectuado por Jesús Méndez. La supremacía aérea entre Pellerano y Cuesta en el segundo palo. El zurdazo. Y estas cuestiones de palo adentro o palo y afuera. Que pueden definir un partido y una serie. Y el zurdazo tremendo de Cuesta con la pelota picando. Y el palo salvando a Olimpia. Además del esfuerzo notable de Barreto por llegar. En el banco de Olimpia que dice Arce que está parado al lado tuyo, Daniel. Bueno, en este caso a Iván Torres. Mirá, lo manda acá sobre la izquierda porque quiere que sorprendan. Que cambien de frente. Lo que te decía recién. Que se agrupen y descarguen para el otro sector. Es que en ese costado Benítez se va a hacer un picnic contra Candia. Si no le da una mano Torres. O cuando pase el eficaz Toledo que es de ir e ir. Ahí saque de banda para Olimpia de Paraguay. Que quiere meter el partido en el campo rival. No lo deja independiente. Lo va a hacer Aranda en aquel costado. Espera arriba Salgueiro. Se mueve Núñez que ya está mejorado. De golpe que recibió hace un ratito. Larga. La buscan para Ceballos que aguanta. Saca Cuesta. Un pilar Cuesta en el fondo. Escapa Benítez. El Cebolla. El Cebolla. Benítez. Allí está el mini bochini. Benítez. Larga para el otro lado. La deja pasar Méndez. Se viene Toledo. La tiene que tirar abajo para Cuesta. El centro elevado. Va sacando la Pires. Corría Trejo. La deja Trejo por bajo. Le queda para Toledo. Toledo al fondo. Busca el corre. Coloca el centro. Toledo. La saca Paniagua. Torres apurado por Vera. Un león este Vera. Comete falta después. Aunque el árbitro dice que no. Va al piso. Saca Torres. Le quedó la pelota para Méndez. Méndez que va a ejecutar el centro. La deja por bajo. Le queda para Vera. De pasador Vera. Mete un centro. Bárbaro. Le pifia. Trejo porque era un balazo. Le dio Tagliafico. Pegó la pelota en Riveros. Apura el Cebolla. Lo van a bajar al Cebolla. Quiere que le hagan falta. La deja atrás. Le queda para Tagliafico. Gira. Frena. Aguanta. Le quedó el balón atrás para Ortiz. Se viene el Marciano. Ahora busca el gol independiente. Se va acercando por la derecha Toledo. Viene Toledo. Freno y tiro. Freno y tiro. Viene Toledo. Por afuera si querés. Por afuera si querés. Por afuera si querés. Ya es tarde Nene. Lo van marcando. Pase al medio. Para dársela a Méndez. Este es Martín. Benítez. Lindo centro abierto. Aunque se va a ir. Era la idea. Tirársela al Cebolla. Se le fue muy por atrás del arco. Y ahí saque desde la valla para Olimpia de Paraguay. También Trigini. Cada vez más cerca e independiente en cuanto a el manejo del balón y el dominio territorial. Ya Olimpia hace un gran desgaste para presionar. Pero lo hace en campo propio. Sucede que hoy hasta acá Toledo y Tagliafico, los laterales ex Banfield, están imprecisos en el último centro. Camina y camina Mauricio Pellegrino. Renato. Sí, le pide permanentemente a Martín Benítez que trate de jugar bien recostado sobre la derecha para que se desdoble con Toledo. Está Pizano en el banco, ¿no? Sí, está Pizano. Como alternativas arriba también Lucero, Albertengo. Tiene gol. Tiene mucho, tiene mucho. Y Olimpia que tiene arriba por si Núñez no camina. Y bueno, Nery Cardoso. Es una alternativa y si no Vareiro. Ah, Vareiro. Más Vareiro que Cardoso por Núñez. Robó y ganó Martín Benítez. Verá. Gran pase a Méndez y frenás. Lo tiró Méndez. La va sacando en el fondo Rolón. Y se viene Aranda. Cada vez que tira un centro independiente es un lío bárbaro. Un descalabro. Ataca Núñez. Este es bravo. Núñez va contra Cuesta. El zurdo lo mira de costado. Sigue Núñez. Lo marca Cuesta. Gran corte de este central que se agiganta. El zurdo rebota Méndez para Cuesta. Y va independiente con toda la historia frente a Olimpia que no tiene menos historia. Poco menos, sí. Pero también tiene los suyos. Tres veces campeón de América. El rojo siete veces campeón de América. Sacó la pelota. Por un costado Salgueiro. Insiste Riveros. Le pasa Aranda. Ataca en bloque Olimpia. El centro. El rechazo de Cuesta. Víctor Cuesta. Un jugador notable. Ya se perfilaba con Alfaro en Arsenal. Con condiciones sublimes. Pero acá se ha firmado un independiente más que nunca. Le tiras que hace Aranda. Marca Cuesta. Lo deja correr. Con el impulso se le fue la pelota larga ya a Núñez. Y hace chiquearse en el banco de Olimpia. Bueno, ahora por la presión. Quiere que presione. Fíjate que sabe que Independiente siempre intenta salir jugando. Por eso tres futbolistas siempre van a presionar. Sí, Renato. Cuatro son los partidos que jugaron Independiente y Olimpia. Dos ganó Olimpia. Uno Independiente y un empate. Sí, señor. Aquel histórico del 84. Claro, que terminó después consagrando Independiente campeón. Otra gremio. Tres a dos en este estadio. Gol de Bufarini para definir la serie. La corrida de Barberón y el gol de Bufarini abajo del arco. Y un pase filtrado de Bochini extraordinario. Me acuerdo Bufarini definir abajo del arco. ¿No era Almeida el arquero? Exactamente. El lugar técnico de Libertad. Sergio Bufarini. Sergio Bufarini. Después termina jugando la final de la Copa del Mundo. Mandinga percudar. Exactamente. Buena memoria era suya, Renato. Yo también me acuerdo porque soy más veterano. Va sacando la pelota a Toledo. Además cubría en una radio Independiente en aquel momento. Tenía todo clarito. Va sacando el balón el Ruso Rodríguez. Cuentan nuestros amigos en Asunción, el querido Ariel. Que va a ser a cancha llena. La revancha está avanzando muy bien, Dani. La venta de entradas. En el Defensores del Chaco. Sí, señor. Defensores del Chaco porque se especulaba con la chance de que esté cerrado. Pero le pidieron a la Asociación Paraguaya de Fútbol una excepción. Se va a jugar en el Defensores del Chaco todo agotado. 4.000 personas también en entradas agotadas aquí. Arriba a la izquierda. Aquí fresco. Allá va a hacer mucho calor. De hecho, hoy está haciendo mucho calor en Paraguay. Fresco y batata acá, ¿no? Va sacando la pelota de abajo Salgueiro. Jugaba Salgueiro. La gente se impacienta con Trejo. Pellerano. Por eso le pregunté por juguete Pizano, ¿no? Pobre Trejo. A mí me gusta Pizano. ¿Qué sé yo? ¿Le cobró la falta a Núñez? ¿A Salgueiro, digo? Le cobró la falta a Salgueiro. No se entendía la seña de Eber López, pero bueno, ahí está. Hay que ver hasta cuándo aguanta Cristian Rodríguez. Que viene acumulando muchos minutos. Que la idea era llevarlo de a poco. Que no juegue todo el partido con Chicago. Donde jugó los 90 minutos. Así que habrá que estar atentos si hoy es reemplazado. Tiene unas ganas Cristian. Además es una categoría tremenda, ¿no? Como para aguantar bastante todo lo que él se lo proponga. No quiere salir nunca. Ahí saque de banda para Olimpia. Caraza, Lustiano Candia. Jugó en Colón en la Argentina este muchacho, el capitán, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos varios futbolistas que pasaron por el fútbol de Argentina. Por ejemplo. Lo tenemos a Pañagua que jugó en River. En Godoy Cruz estuvo Candia también. En Colón. En Lanús ha jugado Silva. Que hoy no está. Alejandro. El arranque, sí, señor. Muchos futbolistas. Salgueiro. Sal Lorenzo estudiante. Estudiantes también. Sí, señor. Lo tenemos en Gimnasia. Que ha jugado en Eric Cardoso. Que juega en el Banco de los Suplentes. Muy bien documentado, Danielito Restamoso. Estudié, estudié. No como otros, porque a otros les sale de memoria, vio. Yo tuve que estudiar acá. ¿Es el tostado del sol o de lámpara? Sol. Jamás fui a la lámpara y jamás iré. Bueno, porque no lo van a matar si va la lámpara. No sé cuándo hay sol. Ya hace cuatro días que no hay sol en Buenos Aires. Y bueno, pero queda, bambino, queda. ¿Qué va? Asunción y vuelve. Lateral que va a ser... El sol siempre queda, ¿no? Aunque no lo veamos, el sol siempre queda. Hay tiempo. Viene Candia. Escapa Salustiano. Frena Salustiano. Coloca el centro. Le puede pegar Piri. Cerró la jugada Piri. Era cerrar porque no comían. Sacará el ruso Rodríguez para Independiente. Este es el apecido infiltrado en la formación titular de Olimpia. Aunque ha tenido algunos minutos en la Copa. El joven Robert Piri. Que hoy es el volante central. Y es el que termina la jugada. Después de la acción que se genera por izquierda. Con el movimiento de los delanteros. Que nunca se quedan quietos. No dan referencia. Ni Ceballos, ni Núñez, ni Salgueiro. Que arranca un poco más atrás. Se lo come Vera a Torres. Viene Benítez. Cruza Rolón. Ahora el pase para Vera de Méndez. Allí está Virutita Vera. Méndez, no tirés que te comen. Ortiz de taco. Hizo una de más. Salgueiro se resbara. Comienza a estar jabonado sobre el piso. Por la lluvia caída. Aunque está bien todavía el terreno. Perdió Ortiz. El marcianito. Se le fue la pelota a Salgueiro. Le tiró muy larga la pelota a Torres. Lo miró mal. A su compañero tirame la más corta que me matás. La quiso bajar Méndez. Mete Jesús. La tiró larga. Marcado por Piris. Saca Riveros. Se manda Aranda por la derecha. Marca Trejo. La aguanta Núñez. A remarcarlo rápidamente Ortiz. Pega a Ortiz. Ahí saque de banda para Olimpia. La revancha es el próximo miércoles, ¿verdad, muchachos? Correcto. En Asunción del Paraguay. 20 horas de Paraguay. 21 de aquí de Argentina. River jugará la próxima semana a las 7 de la tarde de la Argentina. Viene a las 5 de la tarde de Quito, frente a Liga. Nos produce el gran Madera da Pena, productor de Hollywood, que vino afortunadamente a Fox. Y el director es casi Oliver Stone, el señor Rifle Prieto. Números uno en su materia. Los muchachos de la técnica en la cabina, que no nos dejan faltar nada. Mala Zuricata Torres abajo. Y la Hienita Salgado dando vueltas por el estadio. Saque lateral que hará es a Luciano Candia. La aguanta Núñez. Candia entró poco en juego Ceballos. Allí está el mencionado Ceballos. Sacó el balón. Ortiz la regaló. Tres pelotas regaladas de Ortiz. Es raro. En el Marcino le cobraban falta anterior. Mirá como la pisa López. Justo se enojaba Pelegrino, ¿no? Sí, te iba a decir eso. Se fastidió por las tres pérdidas. Lo habían tocado. En la última lo habían tocado. Diego Rodríguez. Mucha gente de Olimpia casi cubriendo la bandeja superior que de la izquierda de vuestras pantallas. Va sacando la pelota Pellerano. Para Rodríguez. Más allá de la presión y obligación que tiene Independiente como local y por la historia que lo precede. Lo importante, si no puede ganar, es que no le convierta el visitante. Porque si no, la revancha se complica. En este caso Olimpia pensará lo mismo de la vuelta. Viene el Cebolla. Apura máquina el Cebolla. Engancha Rodríguez. Va Cristian. Coloca un centro. Méndez de cabeza. Ortiz le pega. Nunca le pega a Ortiz. Jugó por bajo. Escapa Toledo. Busca Vera que va atrás. Centro para Vera. Sacó Barreto. Le salió al arco. Rodríguez. Enganchó. Es puro zurdo. La deja para Toledo. Toledo. Y la saca Rolón al córner. Se viene Independiente. Le está tirando piedras a la casa de Olimpia. Cederá el equipo de Asunción o no. Hay córner a carga del juvenil Trejo junto a Méndez. Rolón saca todo hasta ahora. Quiere pegarle el zurdo. A ver si le pega fuerte y por arriba. La otra la tiró por abajo y no llegó. Levanta Trejo. Lindo centro. Sacaba Rolón otra vez. El negro Rolón. Devuelve Ceballos. Mete Torres. La mete Pellerano. Mirá que pase dio el dos. Le quedó para Trejo. Pinchala. Trejo. Opsay de Cuesta que cabeceaba fuerte. Igual lo mató. Era más suave. Ese cabezazo no lo cabecea ni el hombre de piedra. Lo mató. Indirecto porque estaba adelantado Cuesta. Esta es la que Trejo logra enviar. Y solito Cuesta queda en el borde del área de meta. Correcto el asistente. Una jugada en la cual Olimpia tenía mucha gente en el centro del área para defender y ganar. Como lo hizo pero en el rebote siempre le quedan los extremos descuidados. Y en este caso Trejo, un zurdo, no pudo estar cómodo para meter el envío de derecha. ¿Qué podemos decir de Pelegrino, Renato? Y que está mirando a Cristian Rodríguez porque no está pisando bien el futbolista uruguayo. No me digas. No lo cuentes. Sacó la pelota Núñez. El rechazo fue de Cuesta. Salgueiro. Rebota Nortiz. Piris. La busca Torres. Núñez. No hay falta. Salía. Después le cobró la segunda o cobró tarde López. No iba a cobrar la falta contra Salgueiro. No. O fue contra Núñez. Cobró la anterior, ¿eh? Cobró la anterior porque hizo el gesto, claro, contra Salgueiro. Dejó seguir. Como no te dio la pelota Olimpia, rebobinó. Esta es la jugada. Acá, acá cobró. Sí, exagerada por Salgueiro, pero fue la acción con Núñez. Tiro libre para Olimpia que busca con esta pelota parada. Olimpia, pero una alegría. Se protege independiente. Rodríguez está acomodando a sus jugadores en el área mayor. Todo independiente en el área grande. Mirá qué detalle. Miren qué detalle. Observen. Contra la barrera Trejo y Benítez. Se defiende el equipo de Pelegrino. Es hombre a hombre. Sobra Rodríguez que va libre. Pera busca a hombre. Pera toma a hombre. Mirá, Boyerraro, un 9 con un rival. Está solo para devolver Rodríguez que está en el punto del penal. Y los dos de la barrera. El resto todos toman a hombre. Pero hay dos que vienen lanzados. Rolón es uno. A ver si lo pueden controlar. Es hombre a hombre. Lo pueden detectar. El remate de Ceballos. Pegándole así. Ningún movimiento será efectivo, ¿no? Y los que fueron dirán, ¿para qué fuimos, no? Todo un movimiento de ajedrez, estrategia, posicionamiento. Y Ceballos, después del toque corto, a tiro lejísimo. Este hombre, Chiquiarse, le pegaba muy bien con efecto. En Gremio, en Palmeiras. En los equipos paraguayos en la selección. Si no se acuerdan, Chiquiarse, como le pegaba en la época. Lo estuvo a escolar y en el año 95, en aquel famoso gremio. Arse era el 4 de salida. Jugó en gamba Osaka también. Gamba Osaka. Tenía una buena gamba para pegarle. Va sacando la pelota a Trejo. Pegándole de lo mejor que vi en mi vida, honestamente. Elijió un tiempito a la selección, Chiqui. Sí, estuvo, estuvo. Fue la salida del Tata, ¿no? Sí, señor. 2011-2012 estuvo en la selección. También en Libertad, Rubio Ñu. Él armó Rubio Ñu con un compañero, un exjugador. Se viene Toledo. No, así Toledo no va a andar, ¿eh? No se le hizo la curva. Es lo que buscaba. Le salió al arco el remate. Fácil para Barreto. Un exerro porteño. Toma agua, Pelegrino. ¿Y qué más, Renato? El ruso Rodríguez ayer no formó parte del entrenamiento. El arquero de Independiente. Porque padece o padeció hasta hoy a la mañana. Donde lo revisó el médico. Un fuerte dolor estomacal que le generó vómitos. Por eso no formó parte del entrenamiento ayer de pelota parada. Hoy amaneció bien. Y por eso es titular el arquero de Independiente. Tan solo un partido tiene el arquero suplente. Germán Montoya con la camiseta de Independiente. Viene Rolón. Viendo a Barreto. Me acuerdo del mono Tabarelli. Un emblema absoluto de Olimpia. Campeón 2002 con Pumpido de entrenador. Campeón de América contra Sao. Aquel equipo brasileño. Como era Sao, no me acuerdo el nombre, ¿no? Sao Caetano. El mono Tabarelli, un emblema. Con tantos otros. Sube Toledo. ¡Vira a Barreto! Se tiró a la pileta a Vera y le rebotó a Barreto. Levantó la pelota a Núñez. Se va en la contra del equipo de Asunción. Larga para Ceballos. Domina Ceballos. Va a girar. Le cierra el paso a Toledo. Que ya volvió después de tirar el centro. Se la virla. Benítez. Perdió Ceballos. Que no está bien. Ganó Cuesta y se manda. Y ahora Benítez. Salí del offside y Vera. Juega de Vera. Se le escapó la pelota a Diego Vera. Qué buena tapada de Barreto. Estaba casi fusilado. Esta es la acción. Una vez más Toledo escapando por derecha. Torres no logra cerrarlo. Se la lleva por delante Vera. Y otra vez ese mismo palo de aquel disparo de Cuesta salva a Olimpia. Barreto nada podía hacer de una rápida contra. Independiente volvió rapidísimo y no dejó maniobrar a Núñez y a Ceballos. Se hizo de ida y vuelta. Otra vez lo tuvo Independiente Vera por centímetros. Casi con las rodillas, con los muslos anteriores. Va sacando la pelota Rolón. Paniagua. Es tranquilo Olimpia. No pierde la calma. Más allá de ser superado en este tema por Independiente. Giró Salgueiro de notable categoría. Se manda Rivero. Pasa Aranda. Baja de una mano el pibe Trejo. Salgueiro que conduce a Olimpia. Píriz. Más atrás para Paniagua. Con astucia el libro. Le gusta y la extra amistad de la cancha. Píriz de nuevo. Aranda. Salgueiro. Y no presiona arriba Independiente. Y toca Olimpia. La pelota que rebotaba en Tagliafico. De arriba lo hace rápidamente Aranda. Trejo. Benítez. Tagliafico. Perdón, Tagliafico. Toledo. Pegó en Candia. Escapó Toledo. Lo tira Vera. Va al punto del penal Vera. Va Toledo. Lo mira Vera. Coloca el centro largo. Trejo que no puede. Tira cada centro que te mata Toledo. Te liquida. Pero no cabecía ni el hombre nuclear. Te mata. El de Vera fue muy bueno. Igual está haciendo la diferencia. No tiene un hombre de marca allí. Olimpia con Torres que se cierre. Y con Candia que tiene que salir muy lejos. Por eso le pedí a Daniel Retamoso. El entrenador. Aguayo a Torres que le dé una mano a Candia que lo está matando. Entre el lateral de Independiente y también el jugador Benítez. Lo que pasa, Bambi, que está ahogado Torres ahora. Fijate que está recuperando el aire. Se viene Martín. Benítez. Falsa pared. Benítez. Saca Paniagua. Lo busca por el medio y por el afuera Independiente. Marca cuesta. Un león cuesta. Siga, dijo López. No hay falta. Al contrario, el que se agacha fue Ceballos que comete falta. Hizo Caballito. Trejo. Buen giro de Trejo. Tocó el zurdo. Apalala. Se le fue la pelota. Me parece que el segundo tiempo juega Pizano. No sé por qué. Va sacando la pelota. Trejo. Robó en la salida Torres. Torres. Sigue Torres. Salgueiro. Salgueiro usó la banda derecha. Ceballos. Ceballos. Pellerano. Sacaba Tagliafico. No encuentra la pelota. Trejo. Sí. Los orgullos son cada vez más. Aunque esta vez el pibe no tenía nada que ver. Pero venía caminando al revés. Piris. Marca. Con falta. A Pellerano. Después Méndez que baja en la mitad a Piris. Hubo dos o tres entregas que no le gustaron a Pelegrino. Independiente apurado en la salida por un equipo que de vez en cuando, cuando lo logra, se mete en terreno contrario a presionar la salida. Y así Méndez lo espera. Le corta el camino. Es sin tracción ninguna duda. Hasta acá buen arbitraje del brasileño Berlópez en un partido no muy complicado, pero hay que estar atentos por la dinámica que tiene, por la intensidad. Muy intenso, difícil para arbitrarlo, difícil para parar la pelota, difícil para todo. Le va a pegar Salgueiro, que es un gran rematador. Divide el área Olimpia. Dos para un lado, tres para el otro. Dejó cinco en el área. Rival Arce. Al lado Torres. Y un derecho. El derecho es Salgueiro. Pide Pelegrino que se adelante. Le cantó con la mano a mente que se venga hasta el medio cuando tira al centro Salgueiro. Coloca al centro Salgueiro. Rechazo fue del Cebolla Rodríguez. Le queda otra vez a Salgueiro. La mete el uruguayo. La pinchó. Arriba Rodríguez. Cuando venía amenazando Riveros. Y también Rolón. Sacó Rodríguez. Va a buscar la Vera contra Candia. Gran pelea. Gana Vera. Escapa la joya. Va Martín Benítez. Está solo Trejo. Pelota al medio para Trejo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente Trejo. Para callar a la gente. Para apagar los silbidos. Con un pase bochinesco del notable Martín Benítez. El diamante rojo que tiene Independiente. Que todavía debe pulir. Un pase de rastrón para que acaricie Trejo. Y se la ponga en un palo lejos a Barreto. Independiente 1. 0 Olimpia. Lo hizo Trejo. Desde una salida larga del ruso Rodríguez. Fue Vera a disputar ese balón con Candia. Al borde del área. El rebote lo capitaliza Benítez. Y algo que Trejo hizo bien todo el partido. Pero no lució. Es llegar lanzado en velocidad al área. Esta vez la pudo recibir de frente al arco. Aprovechó su zurda para cambiarle el palo a Barreto. De contra lo agarró Independiente a Olimpia. Era mejor. Le hacía lío por allí. Por la derecha. Salió el arquero largo. Luego aparecieron Vera, Benítez y Trejo para abrir el marcador. En un partido tremendamente parejo con Independiente. Que ya había estado más cerca del primero. En el banco de Independiente Renato. Explotó Mauricio Pellegrino. Espérame que va Salgueiro. Sí. Y todos sus asistentes. Las felicitaciones se las llevó Martín Benítez. Primer gol de Juan Manuel Trejo. Con la camiseta de Independiente. En 19 partidos en Primera División. Un pase extraordinario de Martín Benítez. Pero la pelota que inicia ganándole a Candi en el mano a mano de arriba. Maravísima. Con el hombre encima fue de Vera. La de Vera. Tremenda. Y además... Que peleó y ganó el rebote. Bueno, también hay un poquito de fortuna. ¿En dónde queda ese rebote? ¿No? Pero después Benítez acelera. Mete el pase preciso. A Independiente le faltaba terminar bien. Ese centro. Ese último pase previo al gol. Trejo la tuvo que empujar. Salgueiro que conduce. Está muy solo para mí Salgueiro. Y está haciendo de las suyas. Viene Torres. Levanta Salgueiro. Saca en el fondo. Toledo en el banco de Olimpia de Paraguay. ¿Cómo se recibió el gol? Mal. Pero qué más. Obviamente la bronca de Chiquiarse. Hablaba con sus asudantes que faltaba un hombre justamente. En el retroceso por izquierda está sufriendo Olimpia. Así lo ve el técnico. Y hacía la seña que había que reforzar. Por el rebote que recién decía Damián. Tres minutos más se van a jugar. Bien, chicos. Tres minutos más. Lo va a buscar Olimpia. Le llegó el gol justo a Independiente. El gran que es jugador que es Benítez. Extraordinario. Cuando se afirme. Y es una pulga, ¿no? Casi un alfiler. Sacó Toledo. Pasado en los seleccionados juveniles de Argentina, ¿no? Exactamente. Esperó su oportunidad en la B Nacional. Jugó con Almirón. Pero no con la continuidad que lo hace ahora. Aunque Almirón sí le dio su primera posibilidad. Pero es Pelegrino quien lo consolidó. Él y Trejo eran de los más resistidos. Junto a Lucas Villalba en la B Nacional, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Bajó unos kilitos Martín Benítez y la joya. O el diamante rojo. Almirón tenía mucha confianza depositada en él. Lo llevó muchos partidos al banco. Sí. Y Pelegrino le dio la titularidad. Pelegrino lo puso. Es así, Rena. Isaac de banda para el conjunto. Visitante. La mete a Aranda. La pide Píriz. Solo Salgueiro. Devuelve. Martín Benítez que se esfuerza también. ¿Por qué no? A búsqueda de la pelota viene Paniagua. Un buen libero este Paniagua. Acá está el negocio con Candia. No por Candia porque no lo ayuda la Candia. Ni Torres ni nadie del medio. Como Píriz que va a hacer un lío. Le picó la pelota sin falta a Trejo. Venía Torres. Se regana en el medio Olimpia. Ataca y ataca Riveros. Al lado está Aranda. Va a colocar el centro para Ceballos. Buena presencia de Cuesta. Un león. Y viene Cuesta. Quiere el segundo. El rojo la tira por la izquierda. Le queda para el Cebolla. Lo mira Vera. De compatriota a compatriota. Le quedó a Cuesta que se la llevaba. Cuesta. Cuesta. No tuvo la facilidad un delantero para girar. Cuesta. Un jugador bárbaro. Hasta aquí llegó bancándose el loco. Dos contra uno. Se lo está relevando en el fondo. Ortiz. Acuesta. Hasta que llegue el central. Lo aplaude. Pelegrino. Acuesta. Renato. Sí, señor. Muy conforme con los últimos minutos de su equipo. Y recién por esa patriada del marcador central. Con claridad. No patriada al cohete. Como se dice. No de moto. Sino que sirva. Porque no hay defensores que se manden al ataque como lo hizo Cuesta en el fútbol mundial. Es muy difícil verlo. Ya no hay más Varese. No hay más Stielic. No hay más Beckenbauer. No hay más de esos. Saca la pelota del conjunto de Avellaneda. Que gana 1 a 0 con el gol de Trejo. Tiene confianza Trejo. Que va a seguir en la cancha seguramente. Segundo tiempo con este gol que le dio vida. Pica a Vera. Que va toda. Sigue Vera. Gran delantero. En contra de Independiente. A las manos de Barreto. Sale Barreto. Vera jugaba en la dupla de Defensor Sporting en el año 2010-2011. Con Mora, por ejemplo. En aquel equipo dirigido por Dal Silva. Aquí está el gol de Independiente. Este fue. Largo el envío de Rodríguez. Buscando siempre a Vera. Que la pudo aguantar ante la marca de Candia. Candia quedó tendido. Ese rebote le quedó a Benítez. Aceleración. Y pase con ventaja para el delantero. O en este caso volante. Que acompañaba la jugada. Para cerrarla con el gol a los 42 Independiente. Tuvo 2 en el palo antes que esta. Jugó mejor que su rival. Lo buscó más insistentemente. Quedó pendiente de alguna contra de este buen equipo. Que es Olimpia. Pero por ahora lo gana bien, Bambi. Se ha terminado la primera parte en Avellaneda. Con el gol de Trejo. Independiente 1. Olimpia 0. Hacemos la pausa. Y ya retornamos por Fox a la caldera del diablo. Total, junto a la pasión del fútbol. Just you. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Bien, estamos retornando para jugar el segundo tiempo. Solo con los muchachos de Independiente, Renato. No ves ningún cambio, ¿verdad? No, no hay modificaciones. Son los mismos 11 que arrancaron el partido, Bambino. Estamos esperando Olimpia, Danielito Retamoso. No se hace ver el equipo que dirige el Chiquiarse. Sí, señor. No asoma. Estamos mirando. Pero todavía no viene el equipo paraguayo. Ya te confirmo si hay alguna variante. Mañana, desde las 9 de la noche, hora de la Argentina. Va a jugar Danús su primer partido en octavos de la Sudamericana. Frente a Defensor Sporting, que no ni no. El equipo oriental. El primer chico de Uruguay, después de Peñaroli Nacional, en el año 76. Que fue campeón en aquel año 76. Después ya fue Danubio, fue Wonders. Varios equipos más. Pero Defensor fue el primero en esa década del 70. Después de los grandes, de Peñaroli Nacional. Estaremos mañana allí con Diego Latorre, Dios mediante. Julián Fernández y el murciélago Juan Fernández. Allí está el gran arquero Rodríguez. Gente de Paraguay que nos saluda. Alberto Ferreira de Luque. Su amigo Silvio. Hinchas de Olimpia, los dos. Mucha gente que está viendo este partido. Ganó River a primer turno. Relató Mariano, comentó Diego. Latorre, 2 a 0. Alario y Mora. Los delanteros hicieron los goles de River. Damián, frente a Liga de Quito. La próxima semana estaremos, Dios mediante, en Quito. Para la revancha. Y Mariano estará con Independiente junto a usted, Damián. Sí señor, desde Paraguay. Interesantísimo va a ser el choque de vuelta. Más allá de que aún aquí todavía falta un tiempo en disputa. Que ha sido muy intenso, con mucho ritmo. Independiente lo ha jugado mejor. Pero así todo no es de todo negativo el déficit de Olimpia. Que puede corregir algunos detalles. Yo insisto, para mí, la espalda de Torres y esa distancia hasta la posición de Candia. Le han dejado un lugar para explotar a Independiente la velocidad de Benítez. Las trepadas de Toledo. Le faltaba precisión Independiente. Encontró dos disparos en los palos. Cuesta en una pelota quieta. Ibera en un desborde del propio Toledo. Hasta que llegó el gol. Que vino de un saque de arco, es cierto. Pero justo al mismo sector donde Independiente enfocó la mayoría de sus salidas para llegar al arco de Olimpia. Lo veía el Cebolla Rodríguez. Renato. Y hoy vi una nota. Él es de Juan Lacazia allí a 40 kilómetros de Colonia. Correcto. Qué lástima. Estaba hablando del Cebolla Rodríguez. Y te pregunto, Renato, es muy amante del campo. Él quiere vivir allá. Absolutamente. Es el nombre de la zona con sus caballos, agricultura. Exactamente. Cada vez que tiene la chance. Gracias. 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 Es la individual que hace siempre esa jugada Rodríguez, Cristian, el Cebolla, en el mano a mano. A pesar de su estatura, de su físico que parece más retacón, siempre pasa. A que levanta que levanta. A Benítez le pide, Pellegrino, que llegue, que pise el área. Trejo, Rodríguez, Méndez. Méndez, no todo el año es carnaval, Jesús. Va a salir Diego Barreto Que dice Arce del otro lado Bueno, está un poco inquieto Recién el reto para Rolón Que controló dentro del área en vez de rechazar Y ahora fíjate, hace la seña De que acumulen gente, de que se cierren De que sea un equipo más corto Porque va a tirar largo Barreto Salgueiro más adelantado Es casi el segundo atacante al lado de Ceballos Por esto que contamos que Núñez tiene tal vez una responsabilidad mayor Al correrse a la banda derecha Va a saltar Ortiz Garajorge arriba Devolución en un costado de Aranda Otra vez Ortiz Sale el despacho en la derecha para Benítez Sigue Benítez Cruza Paniagua Ahí saque de banda para Independiente No se apura Méndez Ahora lo hizo Méndez Rodríguez, Cristian Méndez, Trejo Hace correr Trejo Lo comen en la mitad de la cancha Robó Ortiz Muy bien Ortiz No pierde el equilibrio y el eje Toque destaque le explico para Ortiz Pasó el marciano Va Ortiz Se hizo un nudo pero pasó Lo enloqueció a Pires Coloca al centro Ortiz Termina la restación de la pelota Aranda al lateral Trejo Tiro de esquina para el rojo Le va a pegar Méndez La acomoda para darle Jesús Méndez al lado El zurdo Trejo Sigue tomando zona el equipo Olimpista Gana Independiente 1 a 0 Méndez Tagliafico Que quiso direccionar Se le fue la pelota al zurdo Tal vez una sorpresa La aparición de Tagliafico Allá por atrás Por la espalda de Candia Siendo un futbolista Que habitualmente No va a cabecear Se mueven los suplentes Olimpia Dani tal vez tenga Al chiquiarse Alguna variante en la cabeza Si me parece que si el partido Sigue así Tal vez Cardoso Sea una posibilidad Para entrar en la ofensiva Ceballos que dominó solo Se viene Salgueiro Lo corrió hasta allí Trejo Aranda Salgueiro Va a colocar el centro Previo a Mague Salgueiro Rodríguez Se le metía nomás Metió los puños Rodríguez Y arranca Trejo Al pase a Vera No hay falta del uruguayo Solo el Cebolla Por el medio Del otro lado Está solo Benítez La hizo Vera Mirá Benítez que solo está Mirá Benítez que solo está Gran pelota para Benítez Benítez, Benítez, Benítez Le tiró larga No va a poder patear Se frena Benítez Se frenó Lo mira Vera Coloca el centro por bajo Le queda Vera Saque si quiere ganar Revienta Abajo del arco Rivero Tocó Ortiz Se ensaya la pared Levantó Toledo El rechazo inconveniente De Paniagua Trejo La abrió más de la cuenta En lugar de cerrarla Va a sacar el equipo De Paraguay Olimpia con Barreto Excelente pelota Para Benítez Después la termina Trejo Con un zurdazo El autor del gol Desviado Olimpia Encabeza el ataque anterior El centro se va Cerrando de golpe De Salgueiro Seguramente Buscaba la cabeza De Núñez Sale la contra Independiente Vera Hace un movimiento Diagonal Y ve el pase De Benítez Y le mete una pelota De asistidor Benítez hasta tiene Un gesto corporal Con la cabeza Se da cuenta Que la tira muy larga Y después ya no la pudieron Cerrar con precisión Otra vez se hizo Dida y vuelta Y ganó Rodríguez Y se enciende Independiente Con Trejo Que va Y quedó atrás A Rodríguez Va saliendo Riveros Apura Ortiz Salgueiro Metió un pelotazo No va a llegar Ceballos Lo va a comer Pellerano Apunta El pase a Rodríguez No va a salir Con cuesta Pero ni a palos Sigue Diego Rodríguez La va a rebolear No Salió por bajo Con Pellerano Se mete el lío Independiente Para mí Ortiz Se mete el lío Independiente Dagliafico Aunque no presiona Ahora Olimpia Dejó la presión Núñez La maneja Ortiz La pide Méndez La cruza Ortiz Salió limpia Ahora Toledo La busca Méndez Lo come La Benítez Venía Candia La regaló Candia Fue al piso Méndez Le quedó la pelota Para Ceballos Falta de Méndez Claramente Tiro libre Para Olimpia De Paraguay En el banco Independiente Renato Pelegrino Cuando perdió La pelota Su equipo Núñez Salgueiro Aranda Trejo Hace sombra Fue al piso Con mano Voluntaria Terrolón Que va a ser amonestado Es el primero De la jornada ¿Verdad? Sí señor El número 19 De Olimpia El primero Tuvo intención De atrás no lo vi A mí me parece que sí Que deja la marito Ahí lo vemos Mira A ver A ver A ver A ver Ahí acomodó la derecha La mano izquierda Que la tiene en el piso Con la derecha baja Porque sabe Trejo La variante Aranda Se enreda Que traten Rodríguez 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 Un espectáculo Hasta acá Quinto Quinto Termina clasificando Independiente Pasando la fase Entrando a zona De grupos Aquí en este estadio Lo dirigió Mirá que bien Piris Núñez Riveros Va como loco Jesús Méndez Sacaron la pelota Movida Los muchachos De Paraguay De Olimpia Con Salustiano Candia Torres que busca Hace rato Que no se lo nombraba Recibe Salgueiro Le puede pegar Salgueiro Coloca el centro Pegó en el palo Pegó en el palo Ese cabezazo De Ceballos No llegaba Rodríguez Gran pelota Metió Salgueiro A Ceballos Pera Que es salvada Para Independiente Me imagino En el banco de Olimpia Como loco Chiquiarse Piene Benítez Lo dejan jugar Mucho Salgueiro Para mi humilde Consideración Buca Rodríguez La divide Trejo Sale Riveros Presión y presión Mete Tagle a Fico Pero con falta No advertida Para mí Le metió la plancha La va sacando En un costado Para Toledo Allí está pisando mal Núñez La saca Ortiz Falta contra Cristian Rodríguez Ahí tiro libre Para el equipo local Para Independiente Le va a acomodar Para darle Cristian Rodríguez También está Méndez Se viene Pizano Y viene Juguete Pizano ¿Se irá Trejo? Y me parece que sí Pero el golcito Le dio vida A Juan Manuel Trejo Tiro libre Para Independiente La imagen de Juguete Pizano Que contra Arsenal Hizo estragos El miércoles pasado En el primero Y en el segundo tiempo Con la pelota parada Dueño Cuando es frontal Y no de costado Siempre Jesús Méndez Tagliaficos Un buen cabeceador Que tiene la marca De Aranda Ojo en el área Danger Le va a pegar Méndez Va a salir de Lopsai Vera Si no queda enganchado Si no lo cortinan Le va a pegar Méndez Méndez Pizano Pizano No vale No vale Bandera arriba Pero que cabezazo Metía Pizano Estaba inhabilitado Quien cabeció El partido sigue Uno a cero No vale Con la pelota en el aire La asistente Número dos Le levantó Enseguida La bandera Y cuando parte El envío largo De Jesús Méndez Siempre Estuvo adelantado El autor del segundo gol Independiente Naturalmente No sancionado Y vamos a la previa La anterior El centro de Salgueiro Palomita de Ceballos Y el palo El arco de los palos En el primer tiempo Independiente Pegó dos allí Y ahora Olimpio Tuvo la chance Maíro se mueve libre Cuando sale del radar Del Marciano Ortiz Metió una muy buena pelota Ceballos casi lo empata Y lo hubiese cambiado Al resultado La matriz Del mismo Un gol de visitante Sería muy importante Ya está el cambio Renato Si señor Felicitado por Pelegrino Ya se sentó en el banco Afuera el autor Del gol de Independiente Juan Manuel Trejo A la cancha El ex hombre de Chacarita Matías Pizano Con la camiseta 23 A la derecha Pizano Si señor Como es habitual Pase atrás de Candia Van a trabajar los dos Con perfil invertido Claramente Damián Arriba Ceballos La tiene que sacar Cuesta Que no le gusta Reventarla nunca Lo complicó un poquito A Tagliafico Ya como dos Falta Contra Cristian No contra Martín Benítez Falta contra La joyita roja Lo levantaron por el aire Le va a pegar a la pelota Ortiz Allí lo tocaba Aranda Si Ninguna duda No la revienta Independiente Es lo que pide Pelegrino Permanentemente en la semana Y en los partidos Renato Si señor A no ser que lo estén presionando mucho La idea es siempre salir jugando Por abajo Allí arrancó Juguete Le cobran falta De Torres Contra Juguete Pizano Tiro libre para Independiente Falta contra Matías Pizano Damián Muy contenido Torres No es hoy el rendimiento del zurdo Lo que espera Olimpia No Tal vez tiene una tarea más defensiva No ha podido pasar Muy suelto por afuera Méndez y Pizano Contra la pelota Qué cabezazo Metió antes Pellerano Estaba libre Pero claro Adelantado a medio metro Como toma Zona Olimpia De costado Busca nombre De costado Busca más el hombre Es una zona mixta De frente es zona clara Está solo Vera Lo marca de adelante Candia Puede ser Vera Si lo supera Candia Levanta Méndez No supera Ceballos Que devuelve otra vez Méndez Como puede Y de cabeza Le quedó para Martín Benítez Lo van a comer Le gana Pizano Está adelantado Pellerano Sacaba Tagliafico Corre Candia Se le va la pelota A Vera Saque de banda para Olimpia En el banco de Olimpia Daniel Retamoyo Bueno Chiqui Herse está perdiendo la paciencia Está retando a bastantes futbolistas Quiere que presionen Cuando Independiente Justamente sale jugando Te decía Está perdiendo en este momento El equipo paraguayo Invicto De 10 encuentros Va puntero En su liga Alejandro Silva Faltan 4 fechas todavía Y es el principal candidato A quedarse Con el título Efectivamente lo que decíamos Lo llama Silva Vamos a ver si el cambio es por Torres Da la sensación que sí Para mí Silva es infaltable Con cualquier tipo de planteo De un lado o de otro Del rival o del todo Para mí Pero el que entiende es Arce La pelota que le rebota a Ceballos Acompaña a Núñez Sigue Ceballos La mete para Núñez A Cortis Se le viene Independiente Olimpia Que lo deja libre A Salgueiro Permanentemente El saque de banda Que hará Torres Se irá Torres Es probable Sí O Piris Y arma el equipo de siempre Y ahora andan Más al medio El saque de banda Con ya Lustiano Candia Que se va adelantando Olimpia Busca el empate Bueno Sorpresa Va a salir Salgueiro Yo supongo Que será algo físico Salgueiro Sí El 10 dijeron Pregunto otra vez Salgueiro Respondeme Salgueiro Salgueiro Decime sí Sí Salgueiro No lo puedo creer Yo tampoco Por eso digo Tengo que ser una cuestión física Lo que pasa es que no entraría Silva No, no, no está jugando mal Salgueiro No, no, clarito Creo que lo favorece Independiente Lo arruina con Silva Que es un jugador bárbaro Para mi gusto Y la variante entonces Danielito Bueno, lo dicho entonces Número 3 Va a ingresar Alejandro Silva Un gol En esta Copa Sudamericana Y se retira Sin ningún problema físico Aparentemente Porque viene trotando De manera normal El juguazo Y eso sale la carita A ver cómo se despide J.M. Vamos a ver acá A ver, el otro día Conluqueño Cuidó a varios titulares Pero Salgueiro jugó Por allí Por la suma de minutos Le da un poco de descanso Pensando que esta historia Se define en Asunción Seguramente Núñez va a volver A su posición De segundo atacante En el centro Y Silva Va a ser el carril derecho Parece que se sorprendieron Sí, se sorprendieron Y que el domingo Tiene un partido importante También, Olimpia Va a jugar con libertad Para mantener la punta En el campeonato local El saludo con Arce Fue cordial Sí Hay un rebote La pelota se le escapa Ya Al jugador Ceballos Ahí saque desde el arco Con Diego Rodríguez Para Independiente Silva a la derecha Mano a mano Con Benítez O Tagliafico De acuerdo a cómo Se mueve el partido Núñez vuelve a su posición De segundo atacante No modifica nada En lo táctico Pero hace un cambio de piezas Le devuelve a Núñez Su condición de delantero Sin conductor Entonces el equipo Frangeado Va a sacarla El Diego Diego Rodríguez El zurdo Algo pide Pelegrino Que acomode el equipo mejor Que salgan los defensores Salta Vera Allí está Alejandro Silva Aranda De Silva Es bravo El anún no tuvo un paso Muy extraordinario Si jugó buenos partidos Pero no rindió Como lo hizo En Olimpia Anteriormente con Almeida Y esta etapa con Arce Bambi Sí Vos sabés que Núñez estaba muy preocupado Por Tagliafico Me da la sensación Que el cambio puede tener que ver Con eso también Para soltarlo a Núñez Y que Silva Se encargue de Tagliafico Se encomienda a Silva Claro Toca Alejandro Silva El uruguayo Nada más entra un jugador fresco Con buena dinámica por la banda Y va a tratar de hacer La diferencia por así Lo va a adelantar más a Torres Pierde el organizador Tal vez se va a adelantar Un poquito Riveros Gana Cuesta Es un león este Cuesta Otra vez Cuesta No llega Vera Acomoda Rolón Que está amonestado El pase de Paniagua A Aranda Buena presión que mete Benítez También presiona Vera Sale jugando Como Independiente Por abajo El equipo de Arce Con Rolón Domina Sal Luziano Candia Olimpia Que busca el empate Juega bien el equipo Haz un ceño El decano Allí estaba Candia Torres Ceballos Lateral para Independiente Y metámonos en la cabeza De Chiqui Arce Pierde por un solo gol Y no se quiere volver loco No quieren abrirse demasiado Y un segundo gol Lo pondría más lejos De dar vuelta a la historia Yo creo que no está Tan disconforme en definitiva No claramente Con el resultado Claro que no Pizano Toledo Pizano A ver que inventa juguete Busca el medio El balón Le quedó para Ortiz Méndez Ortiz Vera Que rebota siempre de espalda Se aviva Pires Atrás con Aranda A alta de Méndez Que va a todos los choques Marca Benítez Levantó Aranda No pudo Pellerano Controló Núñez Pasó Núñez Falta Lo bloqueó Iba a ser amonestado Cuesta No le quedaba otra Que voltearlo Con el cuerpo Cuesta Que se come la amarilla Renato Si señor Ni protesta El defensor de Independiente El primero En el conjunto de Peregrino El número 14 Víctor Cuesta El gran Mario Perípolis Un jefe de prensa Extraordinario Que tiene Independiente Un lujo notable Que ha vuelto Después de algún tiempito Y el periodismo Se lo agradece Mario Bien amonestado Cristina y María También por supuesto El querido Cuesta Si señor Si no me van a matar Las chicas Que tanta gente Le metí siempre Tiro libre Con Ceballos Es un palco Esto ¿Qué trajo el micro? Usted cuando venía ¿Qué trajo el micro? No, hay unos amigos Tienen veras rojas La pelota parada Con Ceballos Que jugó en Cruz Azul Jugó con Peluso Hace algunos años Pide que se levante La barrera Pelegrino Lo crea Ceballos Patear por arriba Y no por abajo El gesto clarito Renato le dijo Levántense Que se la mete en un ángulo Si, le pido A los integrantes De la barrera Que salten Se desespera Pelegrino Para que lo vean Ceballos y Pires Pero va a ser Ceballos Un jugador fino Y elegante Adelantó la pelota Ceballos Si, a poquito La fue corriente López se dio cuenta Eber López Que es el rey Del Del spray Profesor de educación física Venga para atrás El árbitro del partido La medio gordina Igual te digo La gusana 43 Podría estar mejor Le va a pegar Tome mucho porotiño Le va a pegar a la pelota Ceballos Atención en la Avellaneda Que salten Les dijo Con Rodríguez atento Ceballos busca Pasar a la barrera Hay un infiltrado Hay dos infiltrados Por allí debe pasar Toma su tiempo Ceballos Le dice López Tire muchacho Ceballos Tanto lío Para esto Sigue reclamando Que la barrera Se le adelantó Era el palo Donde no estaba Rodríguez Esa pelota baja Antes Había problemas Para Independiente Ceballos se queja De la distancia La realidad es que Recién se mueve Con la pelota en movimiento No hay nada ilegal Aquí Y la pelota cae muy alta Por un ángulo En el cual Rodríguez Hubiese tenido alguna dificultad Para llegar Va a sacar Rodríguez La pelota a dividir Con Tagliafico Silva Que entró con todo Silva de abajo Núñez frenó Pasó Falta No dijo que no López Me pareció que no enganchaba Tagliafico Se manda ahora El zurdo Pizano Rodríguez Va el uruguayo Puro vértigo De Cristian Otro zurdo Que está Tagliafico Va para Cristian Mete nomás Contra Aranda Escapa el oriental Lo marca Aranda Córner No falta Clarito Le sacó la pelota Parecía falta Pero fue Córner Para Independiente Que lo busca Con esta pelota parada A cargo de Méndez Para mí es falta igual Lo lleva primero a Rodríguez Después le toca la pelota Pero bueno Es Córner Es casi lo mismo Le va a pegar Pizano Esta vez un zurdo Para que se abra la pelota Tomazona Olimpia Claramente Centro de Pizano El cabezazo De Paniagua Tagliafico Por atrás Que le pegó El impulso Hace que la pelota Sea de Olimpia En la salida Con su arquero Barreto Decíamos en una pelota Quieta anterior La sorpresa De Tagliafico Para Olimpia Aunque lo debe tener estudiado Que por impulso Como es chiquito Siempre aparece por el segundo palo Para poder saltar Elevarse a la carrera Tiene varios goles De cabeza En su trayectoria Desde sus inicios En Banfield Nicolás Tagliafico Un estadio Que luce Con muchísimo público En Avellaneda Independiente Uno Gol del Trejo Cerca del final De la primera parte Cero Olimpia Que aguanta ahora Con Aranda La busca Silva Alejandro Silva Piris Mete presión Tagliafico Va a barrer Tagliafico Barrió Pegó en Piris Es para Independiente Muy buen cruce De Tagliafico Que se va firmando De a poquito Renato de la Paulera Si señor Le costó un poquito De principio En los primeros partidos Mucho menos que a Toledo Que recién ahora Se está afianzando Como lateral derecho Tagliafico Rápidamente Se acostumbró A vestir la camiseta De Independiente Charlaron recién Pelegrino Y ya vi Tamarit El Español Con Carlos Compañucci Me parece que en cualquier momento Se viene el segundo cambio Sacó la pelota Benítez Le queda para el zurdo Cuesta Como rebotó En Tagliafico Para Martín Benítez Méndez Méndez Se cuenta Daniel Retamoso Que se va a venir Vareiro En cualquier momento Está charlando Con Chiquiarse Dando algunas indicaciones Yo creo que en unos minutos El delantero Va a estar en cancha Méndez Y esta jugada En la cual va a quedar Enganchado Aunque pareciera Desde este punto de vista Casi la misma línea Que cambia Desde esta imagen Viene Pizano Va al pase De Pizano Rebotó la pelota En Riveros Cortó muy bien Pellerano Fue al piso Benítez Empujó Méndez Falta Salió Pellerano Cortó anteriormente Por el empujón De Méndez Tiro libre Para Olimpia En la mitad de la cancha La imagen de López El árbitro brasileño Y el tiro libre Que será Propiedad de Candia Rolón Allí los gestos De Pellegrino Quiere sacar al equipo Hasta la mitad de la cancha O hasta tres cuartos Aranda Marcó Cuesta Tagliafico Ortiz Que la domina La va a reventar Tagliafico Lo van a apurar Sacó Tagliafico Se fue el balón Se viene una variante De la Olimpia De quien se trata Retá Lo que decíamos Se va a venir Vareiro Se va a ir Ceballos El número 9 Ahora sí Sorrito Vareiro Se va el 9 Que no anduvo bien Entonces la variante Sí señor Ingresa con la número 7 Lo dicho Freddy Vareiro Y se retira Al trote Apurando el tranco El número 9 Pablo Ceballos Muchos jugadores Que han tenido un segundo Y hasta un tercer paso Por Olimpia En este plantel Vareiro es uno de ellos Candia Silva Aranda Neri Cardoso Ceballos Salgueiro Todos fueron y volvieron A este club Con el cual se identifican Por eso armó este equipo Bambi Poderoso Sí Le preguntó recién A Pelegrino A Cebolla Rodríguez A Cristian Rodríguez Cómo estaba Lo que te dije En el primer tiempo No quiere salir nunca Bien le dijo Le levantó el pulgar Sacó la pelota Pellerano Muy bien La devuelve el chique Arce Lateral que hará Aranda Saca la pelota A la mitad de la cancha Piris Allí va pan y agua Le ha regalado el terreno Por lo menos hasta Tres cuartos independientes Una decisión táctica De Pelegrino De los jugadores Hay un empujón de Méndez Que comete falta Permanentemente ¿Por qué lo choca Méndez Si el hombre está de espalda? Uno se pregunta Pero es lo ampuloso Que tiene Jesús De buscar cada pelota Como si fuera la última Sí, sí Ha cometido hoy Varias infracciones Es su característica Cuando sale apretada Evitables algunas Al pase de Rolón Robó Benítez Sigue Martín Lo ve a Ortiz Méndez Se la virla Barreiro Sigue Méndez Ahora Benítez Busca la pared Con Rodríguez Benítez Pasó, pasó Benítez Benítez La pinchó Y no llegó Pizano Para que se entró Sacó la pelota Para arriba Torres Como define Benítez Es un jugador Extraordinario De abajo Toledo Busca Rodríguez Busca Rodríguez Sigue Rodríguez No puede ver Aunque cabeció Incómodo Aparece Martín Benítez Mano a mano Y pasa Benítez Se enganchó Pasó Lo va a tirar Otro freno Cuidó el penal Se cayó Benítez Arco No cobró penal De milagro Porque no se cayó De manera más ampulosa Pero como pasa En espacios pequeños Benítez De lo mejor de la cancha Sin duda Hoy Martín Benítez Que aquí vuelve a proponer Desequilibrio individual Y se le va a Aranda Que lo está forcejeando Pero después cuando lo suelta Termina cayéndose Benítez Para mí no es penal Pero Aranda estuvo al límite Ahora ¿Qué pasó con esa pelota Una vez que Benítez No logra controlarla? ¿Salió toda? Esa es la duda que me queda En un rato estaremos eligiendo A la figura del partido Ustedes también pueden participar Con nosotros en Twitter Con el hashtag Numeral El jugador del partido En la cuenta ArrobaFoxPorts Guión Bajo Sur La pelota que rebotaba En Pizano Se da por vencido Arce Chiqui Arce Francisco No señor No señor ¿Cómo se va a dar por vencido? Está charlando con sus asistentes Me parece que una variante más En cualquier momento va a meter Le queda una Piri que domina Y del otro lado ¿Qué hace Pelegrino Renato? Se ha sentado el flaco Sí, se sentó Y charla con Con Compañucci Con sus dos colaboradores Robovera Está al límite Están viendo qué hacen Está al límite De un regalo La defensa de Olimpia Ajustada a veces Con dos o con tres Casi la pierde El jugador Riveros Como último hombre Porque Pariagua está en el ataque Pizano Méndez Pizano Tiene lugar independiente Pasa Tagliafico La aguanta Martín Benítez Pizano Ya vino al medio Pizano para juntarse Con Benítez El pase no prosperó El pase no prosperó Para Méndez La va recuperando Núñez Enganchó a Núñez Contra Cuesta Sigue Núñez Contra cuatro Sigue Núñez Cruza en el fondo El gran Cuesta Sigue Cuesta Que a veces hace Jugadas con mucha habilidad Benítez pasó Encontró la falta De Vareiro Vivísimo Para jugar Benítez El profe Macaya Le dice Levantate O demora un poquito Tiro libre Para Independiente Entonces Aprovecha Para tomar agua El delantero De Independiente Que hizo un desgaste Fantástico Todo el partido Independiente No le vendría mal Un segundo gol Ni que hablar Lo que significa Para Olimpia Poder empatar Y anotar En condición de visitante Pero hasta ahora Los dos Han bajado el ritmo Por una cuestión lógica Lo sigue buscando Independiente Y Olimpia Expectante Tratando de enebrar Una buena jugada Una buena contra Para irse Mejor todavía A Asunción El saque lateral Que viene para Alejandro Silva Marca Benítez Sacó de cabeza Piris Tagliafico Méndez Contra Silva Pizano Méndez Muy larga Méndez Rodríguez La baja Cebolla Viene Pizano Sigue Pizano Pasó Juguete Le pita la pelota Juguete Sigue Pizano Enganchó Frenó Y se la van a quitar Quiso Quiso atravesarlo Por el ombligo Al rival Pizano A veces tiene estas cosas Matías Vareiro Hubo infracción De tagliafico Tengo mis dudas Pero el árbitro Estaba allí Cobró la falta Para el equipo Olimpista Se viene Vareiro De punta Le va a pegar a la pelota Riveros Hablan en Guaraní En el banco No entendés nada Carreta No Agarramos Agarramos Unas palabras Yo conozco algunas Y las digo Cerramos el closet Va sacando la pelota Candia No Rolón para Candia Después Paniagua Mete Candia Torres Que está perdido Aguanta Toledo Lateral para Independiente Se ha parado Pelegrino Renatito Si señor No está conforme Con los últimos minutos De su equipo El rival también juega Es una cosa de locos Rodríguez Pasó Cristian A puro vértigo Rodríguez La pelota rebotaba En Rodríguez Ahí saque de banda Para Olimpia Si querés te cuento Cómo viene la recuperación De Federico Mancuello Cómo está el dromedario La idea original Era que pueda estar En la revancha No va a llegar Y aprovechando la fecha FIFA Va a entrar en la última etapa De la recuperación Del desgarro que sufrió En el peronio De su pierna izquierda Y la idea es Ya que esté Si es que logra superar Esta fase frente Olimpia En la próxima De Independiente En la Copa Sudamericana Si vuelve bien Federico Independiente recupera Un jugador de lujo El mejor que ha tenido Al término del campeonato pasado Sin duda Según mi consideración Se viene la última variante En Olimpia ¿Verdad? Si Mendieta se va a venir De gran Mendieta Silva Núñez se va a ir Me parece Mirá vos Silva que la cruza Torres que la aguanta Presión que mete Toledo Sigue Torres Recule Independiente Vareiro Otra falta de Mendes Evitable Está al límite De hacer otra falta El varón abajo Va sacando la pelle Pellerano Méndez Pellerano Méndez Toque Independiente Méndez Pera que va toda Como se sacrifica Vera por el equipo Pizano La cruza Pizano De cabeza Tagliafico No puede llegar Benítez La va dominando La mitad de la cancha Riveros Levanta Núñez La va a sacar Toledo Cuando presiona Vareiro Sale Buscando a Rodríguez Que viene Cebolla La bajó Pero se le fue la pelota Variante En Olimpia Daniel Retamoso La última Estimado Bambino Va a ingresar Con la número 8 William Mendieta Es media punta Se va el goleador De esta copa Sudamericana Hablamos Del número 22 Núñez Que tiene 5 tantos Y que ya piensa Como decíamos En el partido El próximo domingo Torneo local Contra Libertad Y después El miércoles La vuelta Contra Independiente En el Defensor del Chaco Bueno Esa es la tendencia Mendieta va a tratar De acompañar A Vareiro Como un media punta Con Silva y Torres A los extremos Quedará 4-2-3-1 Olimpia de cara al final Insisto Para el chiquiarse No está mal Este resultado Está a un gol De visitante Que se puede producir En cualquier acción Lúcida de juego De irse con una mejor cara Y mientras tanto Está cerrando Con un solo gol De diferencia Para definir en casa Pasamos los 35 De la parte final Gana el rojo 1-0 Pierde Olimpia Pero busca el empate Rodaba Mendieta Se puso de pie Fue al piso Riveros Apura Rodríguez Tiene aire Rodríguez Renato Mirá como fue a buscarla Si por eso dudan En el banco de Independiente Porque claro El otro día lo dejó Y terminó convirtiendo Sobre el final El triunfo de Independiente Natural Va saliendo Toledo Lo marca Torres Pega en Torres Pelota de Independiente Y se toma un respiro Se para otra vez El flaco Pelegrino Hasta acá Los dos se pueden ir Al vestuario Si el partido termina 1-0 Bambi Pensando que hicieron Bien su tarea Que Independiente Ganó el partido local Y que Olimpia No se llevó Un resultado Demoledor A Asunción Albert Tengo Se viene en Independiente Albert Tengo Se irá al Cebolla Me da la sensación Que sí Uno de afuera De los costados No, ¿no? Y atacando Piris Mendieta Se va al Cebolla Nomás Aranda Aranda El cabezazo Desviado Fue de Vareiro El cabezazo Fue de Freddy Vareiro Igual llegaba Acompañando Con la mano Rodríguez Pero lo agarró A contrapié Se enojó Pelegrino Con Benítez Porque dejó Tirar ese centro Y también hubo Una desatención Defensiva Porque Ortiz Era el que acompañaba Entre los centrales Pero lejos De poder tomar Incomodar Y anular a Vareiro Gran cabecera